La justicia en el antiguo régimen En esta grabación vamos a comentar La primera parte del tema de la justicia en el antiguo régimen Vamos a ver la parte que podemos decir general Veremos las características generales de la justicia Los consejos situados en la cumbre de la pirámide judicial Como órganos máximos asesores de los reyes Sobre todo en Castilla Porque en Aragón no cumplen esa función Veremos los tribunales superiores Para el caso del reino de Castilla-León Las llamadas chancillerías Y las audiencias Veremos las audiencias aragonesas Las audiencias en América Y también hablaremos de la planta judicial del siglo XVIII Con las llamadas audiencias borbónicas Terminaremos estudiando las jurisdicciones especiales La mercantil, la gremial, la eclesiástica También la militar y la universitaria No incluimos aquí una jurisdicción especial Importantísima como es la Inquisición Por cuanto en este proyecto de grabaciones Hemos dedicado una grabación a dicha importante institución ¿Qué características tiene la justicia del antiguo régimen? La primera de ellas es la fragmentación Recordemos que había una gran diversidad En los distintos reinos En cuanto a que cada uno de ellos Castilla y León por un lado Aragón por el suyo Cataluña por el suyo Valencia por el suyo Tenía su propia legislación Lo cual afectaba tanto al fondo de las cuestiones judiciales Es decir, su propio derecho civil Su propia práctica penal Con sus propias penas para los delitos Y también había diferencias en la forma de los procesos Luego había también una justicia real En cada uno de los reinos La que dependía directamente del rey En el territorio de Realengo Y una justicia señorial En manos de los nobles O de los abades de los grandes monasterios Que por delegación del rey Tenían ese mero y mixto imperio Es decir, la posibilidad de juzgar El derecho a juzgar Tanto las cuestiones civiles como penales Luego también había una diferencia Entre la justicia local La justicia de cada uno de los municipios Que podía tener su propio fuero Y la justicia real Para las apelaciones y los pleitos del rey En el que el rey era parte Que se veían directamente en los tribunales reales Pero no acababan aquí La fragmentación Sino que recordemos que Según las personas La justicia era diferente La legislación a aplicarles era diferente Por ejemplo, los nobles y eclesiásticos Tenían su propio fuero Pero también los judíos y moros Pues se les dejaba Que se gobernaran y juzgaran De acuerdo con su propia ley Y sufrían unas graves discriminaciones Hay que recordarlo también Otra de las características Era la desigualdad Desde nuestra perspectiva De una justicia moderna Todos son iguales ante la ley Pero en el antiguo régimen Esto no era así en absoluto Los nobles Tenían mucho más derechos No podían ser atormentados Tenían que ser juzgados por nobles Y por ejemplo, como anécdota Pues no eran ahorcados Sino que eran degollados Y por ejemplo, procesalmente La declaración de un noble Se presumía que era cierta Aunque podía Desmentirse por cualquier medio Pero había una presunción De veracidad Otra de las características Es la lentitud excesiva Conocemos de un robo En el mismísimo Consejo de Estado El más importante de la monarquía Cuya resolución judicial Duró cuatro años Pero el récord de los récords Lo tuvo el famoso pleito Sobre el voto de Santiago Que era un impuesto Que se cobraba Por la Catedral de Santiago A algunos municipios Del Reino de León Por un antiguo voto Realizado por un rey Y una promesa Se inició este pleito En 1513 En el que los afectados Pidieron la derogación De este impuesto Y fue fallado En 1771 Pero sin resolverse La cuestión de fondo De manera que Se pagó Dicho voto Pues hasta la Llegada del régimen Constitucional Luego Como curiosidad Las sentencias Debían ser por escrito Siempre Escritas de día Y en sede judicial Y a diferencia De las actuales No había que motivarlas En fundamentos jurídicos Pero quizás La característica Que mejor define La justicia Del antiguo régimen Es la Brutalidad Entendida como Desproporción Entre la pena Y el delito Entre el delito Y la pena Por ejemplo Era frecuente El uso del tormento Para obtener la confesión Incluso en pleitos No excesivamente graves Las penas Eran severísimas La cárcel En unas condiciones Terribles El destierro Las galeras Que acababan Muchas veces En la propia muerte Y la muerte Y siempre Con confiscación De los bienes Del procesado Lo cual Para la familia Quedaba siempre La infamia Y la mismísima Ruina Si vemos El fuero De Plasencia Un ejemplo De esa justicia Local A la que antes Nos referíamos Vemos esa Desproporción Y esa brutalidad Que no olvidemos Fue denunciada En el siglo XVIII En la famosa obra De los delitos Y de las penas De Becaria De Giuseppe Becaria Y realmente No fue resuelta Hasta el siglo XIX Y en algún caso El XX Por ejemplo De acuerdo Con este Fuero de Plasencia Toda mujer Cogida En adulterio El marido Tenía derecho A matarla Tanto A ella Como A su amante Sin que le fuera Digamos Adjudicada Asignada Ninguna Condena Ni Ninguna Pena La mujer Que abortara Si fuera Manifiesto Debía ser Quemada Y si no Se le daba La oportunidad De salvarse Por el fierro Que se dice Que era La llamada Ordalía Del hierro Candente Una reminiscencia Posiblemente Gótica Gótica Visigodos Por la cual Si cogía un hierro Y no se quemaba Pues entendía Que decía la verdad Y que Dios la protegía Igual manera La mujer Que acusara A un hombre De ser el padre De su hijo Pues también podía Mediante esta Ordalía Del hierro Candente O si sobrevivía O si no se quemaba El padre debía Recibir al hijo Como propio Las alcahuetas Medianeras Celestinas Pues debían ser Quemadas O también podían salvarse Por el hierro Quien vendiera A un cristiano Podía ser quemado Quien matara A su padre Quemado La mujer Que cometiera Adulterio Con moro Con judío También quemados Ambos Y los sodomíticos Pues también quemados Quien mejor Nos describe La justicia Del antiguo régimen Y concretamente La justicia penal Es Cesare Beccaria Quien en 1764 Publicó una obra Que tuvo gran éxito Gran difusión Denominada De los delitos Y de las penas La obra de este italiano Supone la propuesta De derecho penal De la ilustración Y la crítica Por tanto Del derecho penal Del antiguo régimen Para el autor italiano Las penas Deben ser iguales Para todos Cualquiera que sea El estamento Nobleza Tercer estado O religioso Cualquiera que sea La profesión O la etnia O religión Del ciudadano No puede haber Por lo tanto Una justicia Para judíos Otra para musulmanes Otra para cristianos Sino que todos Deben tener El mismo derecho penal La ley Por otro lado Dice Beccaria Debe fijar De forma detallada Y clara Tanto los delitos Como las penas Correspondientes De manera Que cualquier persona De una cultura básica Pueda saber Que determinadas Conductas Son delictivas Y que tales conductas Corresponden Determinadas penas ¿Por qué? Porque debe ser la ley Y no el juez Quien establezca Y regule La pena Es la ley Únicamente Quien puede Por lo tanto Establecer Para cada delito Una pena determinada Reduciendo al máximo La arbitrariedad Judicial Que se considera Fuente de injusticia Por otra parte Dice Beccaria Que debe existir Una proporción Entre la gravedad Del delito Y la pena impuesta ¿Por qué? Porque en caso contrario Si se penan Con la misma Con la misma Pena Con el mismo castigo Delitos leves Y delitos graves Se está favoreciendo La comisión De los delitos graves Por otra parte También Beccaria Modifica La función En el sentido De la pena La pena Dice Beccaria No se impone Como venganza En nombre del particular O de la sociedad Sino que su principal Función Es evitar Nuevos delitos Tanto del delincuente Como de los demás Delincuente Queda escarmentado Y los demás Quedarían disuadidos De manera que Es una pena Disuasoria Una pena Que no tiene ya Que ser necesariamente Lo más gravosa Posible Sino que preferentemente Debe ser humana Y leve Sin que deje Por supuesto De cumplir Esa función Disuasoria A la que se refiere El autor italiano El tormento Dice Beccaria También No distingue Inocentes Y culpables Sino meramente Fuertes Y débiles Utilizar el tormento Para obtener La confesión O la aderación De los cómplices Solamente es favorecer A los fuertes Perjudicando A los débiles Por otro lado Se anticipa mucho A la mayoría De los pensadores Al exponer Su crítica De la pena De muerte Que considera Inútil Y perniciosa Y en ningún Sentido Disuasoria Pese a la gravedad Porque se pone Muy pocas veces Y porque La considera Totalmente Inhumana Por otra parte También Introduce Un aspecto Importante Y es que Considera Que la justicia Lenta No es justicia Y que por lo tanto Debe haber Una proximidad Entre el delito Y la pena Por lo que El proceso Debe ser Limitado En el tiempo Y deben existir También Plazos De prescripción Y caducidad Tanto de la persecución De los delitos Como de la aplicación De las penas Como puede verse Muchas de estas ideas Están recogidas En los sistemas Jurídicos Contemporáneos Todas las Constituciones Modernas Recogen Principios Como el de Proporcionalidad Como el de Legalidad Que Nacen por lo tanto En este momento Del pensamiento Ilustrado Y que Fueron El primer Intento De modificación De este Delito De este Derecho Del antiguo Régimen Un derecho Que no se va Obviamente A modificar De la noche A la mañana Sino que Costará Mucho esfuerzo Muchas luchas Y podemos decir Que prácticamente Por lo menos En Europa Occidental Hasta bien avanzado El siglo XIX No se Obtiene No se Logra La aplicación De estos Principios Y en algunos casos Pues hasta bien avanzado El siglo XX Otra cuestión Importante Es que no existe Separación De poderes En el antiguo Régimen Recordemos que El rey Tiene la soberanía Y se atribuye Todos los poderes Por lo tanto Aquellos que Colaboran con él En el gobierno Del reino Pues también tienen Por delegación Pueden tener Esos poderes Así los consejos Reales Los consejos Más próximos Al rey Consejo de Castilla Consejo de Aragón Consejo de Indias Consejo de Cámara De Castilla Consejo de Italia En su momento Consejo de Portugal Tienen atribuciones Judiciales Elevadas Y muy concretas A parte de hacerlo Los nombramientos Y por supuesto Junto a estas funciones Judiciales Nombramientos Prefiero De jueces Junto a estas funciones Judiciales Pues tienen Otras muchas De tipo Nuevamente Ejecutivo De misma manera Las chancillerías Y audiencias Aunque son órganos Judiciales Por excelencia También tienen Funciones Que podemos entender Como gubernativas Como por ejemplo El control De los regidores Que de alguna manera Van a depender De ellas Aunque también Del consejo En este caso Del reino Del consejo De Castilla Que era donde Habían con regidores No lo olvidemos Los fueros locales Incluyen Juicios Por materias Y cuantías Que el rey Ha cedido A esos Alcaldes Que son designados Por el propio Cabildo En muchas ocasiones Y sobre todo Los fueros extensos Incluyen Un Corpus jurídico Casi completo Con materias Procesales Civiles Y penales Por lo tanto En estos casos Recordemos Que no hace falta Recurrir A Liber Judiciorum Luego el fuero Juzgo Como Legislación Subsidiaria Porque fueros Extensos Como el de Cuenca O el que hemos referido De Plasencia Pues tienen respuesta jurídica Para todas las situaciones El señorío jurisdiccional Ya hemos dicho Que incluye La capacidad De juzgar Ciertos pleitos Aunque puede haber En algunos casos En el que el rey Se reserva El juicio De los más graves O la posibilidad De apelación Ante el mismo Se cedía Por ejemplo Cuando se cedía El mero Y misto imperio Se entendía Que El señor Feudal Tenía la facultad De imponer Penas A los delincuentes Y ejecutar Las causas Civiles Hay que decir Que sin embargo Que como es de imaginar La justicia señorial Aunque se debería En teoría Impartir por el señor Frecuentemente Era impartida Por un delegado Por un corregidor Por un alcalde Nombrado por el mismo Y en muchas ocasiones Se podía apelar A estas sentencias Ante el merino real Pero ya eso dependía También Del título De cesión Que tuviese El señor Freudal Realizado por el rey La justicia La justicia es sobre todo Justicia es sobre todo Justicia real La justicia Nadese del rey El rey Tiene Esa concesión divina De impartir justicia Según Dicen las propias Siete partidas Dicen El rey es puesto En la tierra En lugar de Dios Para cumplir la justicia Y dar a cada uno Su derecho Por lo tanto Toda la justicia Sin parte En nombre del rey Y en el origen Como decíamos Era la curia regia El palatium regis Asturiano Quien actuaba Como tribunal supremo De justicia Aunque habían casos Concretos Particulares Como el de León Donde se podían apelar Las sentencias De los jueces locales Ante el Liber Judiciorum Conservado En San Isidoro Las leyes De estilo Van a intentar Resolver Las cuestiones De delimitación Entre esos Pleitos locales O forales Por el fuero Y los pleitos Reales Y será ya En el ordenamiento De Alcalá Como se dijo En su día Cuando se termina Por imponer La justicia real Sobre la local Aunque obviamente Esta no va a desaparecer Del todo Porque va a quedar Con un carácter Secundario Pero muchas veces También Se practica Este sería El esquema De planta judicial En las zonas De Castilla León De Realengo Donde Los Habitantes De las ciudades De dependencia real Eran juzgados En materia civiles Por los alcaldes Ordinarios Y mayores Cuyas resoluciones Podían apelarse Ante el corregidor Mientras que Las cuestiones penales Eran resueltas En primera instancia Por esta institución Que dirige El corregimiento Las resoluciones O sentencias Del corregidor Podían recurrirse En unas zonas Ante la audiencia Donde la había Y donde no Directamente A la chancillería Las audiencias Veían en primera instancia De los pleitos De gran nivel De los pleitos reales Durante algún tiempo Estuvieron Bajo la dependencia De las chancillerías Que siempre mantuvieron Una preeminencia honorífica Aunque en la práctica Llegaron casi A igualarse Ambas instituciones Y sus resoluciones Eran apelables Ante el consejo real En América Por ejemplo No hay distinción Entre chancillería Y audiencia Se denominan Los mismos tribunales Con las dos denominaciones Y en este caso El consejo real Es el consejo De Indias Mientras que en el caso De Castilla León Es el consejo De Castilla El esquema Para Aragón Es un poco diferente Porque no existen Las chancillerías Y los consejos El consejo real En su caso El consejo de Aragón No tiene Funciones judiciales Sino que la audiencia Es quien actúa Como tribunal supremo O tribunal real Tampoco hay corregimiento Hasta el siglo XVIII Sino que hay Otras figuras Que en su momento Estudiaremos Por lo tanto Como hemos dicho En la punta De la pirámide judicial Están los consejos Consejos que habla De régimen Polisinodial De muchos consejos Como característico De la organización Política De la monarquía Absoluta De los reinos De España En el antiguo régimen Que duran Hasta principios Del siglo XIX Los consejos Su naturaleza Es la consulta Al monarca Se plantean Las diversas alternativas El consejo Vota Y el monarca Decide Su origen Está en la edad media En órganos consultivos De las coronas De Castilla Aragón Y también De Navarra Y recordemos Que derivan Del consulium O curia regis Lo que hemos llamado Lo que se ha llamado La curia regia Ordinaria La reunión De los notables Que aconsejaban La toma de decisiones A los monarcas Diferente De la curia regia Extraordinaria De donde Debemos recordar Se derivaron Las cortes Medievales En este esquema Vemos El complejo Sistema De consejos Los consejos Territoriales Originarios Son el de Castilla El de Aragón Y luego También El de Navarra Y luego Pues se van añadiendo A ellos Por ejemplo El consejo De Flandes O el consejo De Portugal Por lo que Dure el dominio Español Sobre esos Territorios Del consejo De Castilla Se emancipará Se segregará El consejo De Indias Ante el volumen De asuntos Relacionado Con las Indias Y del consejo De Aragón Se segregará El consejo De Italia Que tiene Su ámbito Todas las Posiciones italianas Salvo Cerdeña Salvo Cerdeña Que siempre dependió Directamente Del consejo De Aragón De estos consejos Territoriales Más importantes El de Castilla El de Indias Y el de Italia Pues se derivarán Los consejos De Cámara Funcionaron tres Consejos de Cámara De Castilla De Indias Y de Italia Que tenían Que tenían una función De menor número Más próximos Al rey Sobre todo De nombramientos Proponer nombramientos De todo tipo De funcionarios En estos territorios Y también Pues las Gracias Que el rey Concedía Reconocimientos Que el rey Podía conceder También se segregó Del consejo De Castilla El llamado Consejo de Hacienda Muy importante Porque centralizó Pues todo El control Del gasto De la monarquía Y como curiosidad También hubo Un consejo De junta De guerras De Indias Para todo Lo relacionado Con la conquista Y sobre todo Ya una vez Elaborada La conquista La protección De ese territorio Luego hubo Dos consejos En Castilla Y Aragón En el consejo De órdenes Al principio Estaba separado Luego se agruparon Que controlaba Aconsejaba al rey En todo lo relativo Con las órdenes militares De la que Los reyes Católicos Primero Y luego ya Con Carlos I Y Felipe II Consiguieron ser nombrados Grandes maestres Con lo cual Controlaban Toda una serie De Nombramientos Nombramientos Muy importantes Y un poder económico Fundamental Para la monarquía Como era el control De todas Las posesiones De estas órdenes Militares Tan importantes Y con tantos territorios Nos referimos A las de Santiago La de Alcántara La de Calatrava La de Montesa En Aragón Que eran órdenes Que habían Digamos Sustir Reemplazado A las antiguas órdenes De tierra santa Templarios Hospitalarios Y demás También en Castilla Y Aragón Había el consejo De la cruzada Para Cobrar Y todo lo relacionado Con la bula De la cruzada Que habían conseguido Los reyes católicos Que se mantuvo Y en toda la monarquía Habían tres consejos El consejo De la inquisición Que ya hemos estudiado Al hablar O estudiaremos Al hablar De la inquisición Pero los dos Más importantes Son el consejo De estado Creado en 1520 Y el consejo De guerra El consejo De estado Es el órgano Supremo De asesoramiento Del rey Preside directamente El propio rey Y aconsejaba A este Resolvía O proponía En todo lo relacionado Con la política De estado Política exterior Matrimonio De los príncipes Etcétera Y el mismo consejo De estado Al que se añadían Militares Experimentados Formaban El consejo De guerra Esto era Un entramado Muy complejo En el que Cada uno De estos consejos Como hemos dicho Tenía como misión Asesorar al rey Y en algunos casos Pues también Funciones judiciales Muy concretas Para determinado tipo De apelaciones De pleitos Resueltos Por consejos Y por tribunales Inferiores Por ejemplo El consejo De indias Resolvía Las cuestiones Que se planteaban Ante la casa De contratación De sevilla Como hemos dicho El consejo De castilla Pues tenía Su ámbito De jurisdicción En todo el reino De castilla El de Aragón En Aragón Y el de Navarra Lógicamente En Navarra Los consejos Siempre se supone Que pueden ser Presididos Por el rey Pero el rey Ya hemos dicho Que solo presidía Un determinado número De ellos De manera que En su ausencia Se nombraba Un presidente En cuanto a los consejeros Los había De tres tipos Nobles Eclesiásticos De alto rango Y letrados En los consejos De mayor importancia Más letrados Y en los de mayor importancia Menos letrados De manera que Su número Y origen Era variable Y luego había Todo un conjunto De secretarios Notarios En algunos casos Fiscales Multitud De subalternos Como escribientes Aguaciles Que ayudaban Al funcionamiento De estos consejos Como hemos dicho Tenía funciones De todo tipo De acuerdo con esa Unidad del poder Funciones legislativas Hacían leyes Autos Que el rey Promulgaba Funciones judiciales En esos recursos De alzada Con la excepción De Aragón Donde no tiene El consejo Funciones En la corona De Aragón Muy Muy claras Aunque La va cogiendo En algún momento Y funciones Administrativas Del control Inspección Y nombramientos Y destitución Los consejos Siguen al rey Donde va Pero desde Felipe II Todos tienen sede En Madrid Salvo El de Navarra El consejo Posiblemente Mejor conocido Es el consejo De Castilla Consejo real De Castilla Que fue creado Por Juan I En 1385 En las cortes De Valladolid El cual se componía Inicialmente De 12 miembros Cuatro de ellos Prelado Cuatro magnates Y de cuatro ciudadanos Y de cuatro ciudadanos En principio No asumía Funciones judiciales Que estaban Reservadas A la audiencia Y fue Posteriormente Reformado Distinguiendo Las competencias Que tenía En presencia Y ausencia De el rey Enrique IV En 1459 Asumió La función Judicial De resolver Alzadas Y lo componían Ya entonces Ocho letrados Y solo Dos clérigos Y dos nobles Desde 1390 Se impone Que lo presida Un noble O un clérigo Teniendo Funciones Administrativas De vigilancia De los funcionarios Inferiores La propuesta De nombramientos Así como Las judiciales De resolver Los recursos Con los reyes Católicos Empezó a asumir Los asuntos De Indias Aunque Como hemos dicho Antes Según se complican Dará lugar A otro Consejo Que será El Consejo De Indias Felipe II En 1598 Reorganizó Este consejo Con 16 Consejeros Aunque Ya en ese momento Estaba un tanto Eclipsado Marginado Por el Consejo De Estado Que había asumido Las funciones Digamos Principales Mantiene Funciones Administrativas Como la vigilancia De todos Los ganigramas De la administración También Las judiciales A convertirse En el Tribunal Supremo De Castilla Que resuelve Algunos recursos Presentados Contra las chancillerías Y luego Contra las audiencias Así como Funciones Legislativas Como recoger Las peticiones De cortes Y redactar leyes Y autos Acordados Se reúne Por salas O los viernes Se reúne El pleno Había una sala De gobierno Dedicada al gobierno Del territorio La gestión Del patronato Con la iglesia Universidades La política Interior Y de orden Público Y luego Tres salas De justicia Una de recursos Civiles Para asuntos De más de 1500 Doblas Otra de apelaciones Llamada de provincias Y una sala Para las cuestiones De bulas Pesquisas Visitas Es decir Lo que sería El control De la administración Inferior Así como Los asuntos Penales De alta importancia Que son vistos Directamente Por el Consejo Real de Castilla O apelaciones De las audiencias El pleno Retrataba Los asuntos Legislativos Y Resolvía Las cuestiones Más importantes Y fue Suprimido En 1812 Luego nuevamente 1834 Volver a funcionar Durante El periodo absolutista De Fernando VII Y sus competencias A ser tan diversas Pues fueron Distribuidas Entre el Tribunal Supremo El Consejo De Estado Que se mantiene Como Consejo Meramente Asesor Y Las funciones Que llamamos Gubernativas Fueron atribuidas Al Ministerio De la Gobernación Vamos a ver Los tribunales Superiores Es decir Las chancillerías En Castilla Y las audiencias También en Castilla Y en el resto De territorio En Castilla Están Como hemos dicho Las chancillerías Que serán Dos La de Valladolid Y otra en Granada Que estuvo brevemente En Ciudad Real Compuestas Por oidores Para los Cuestiones Especializados En Cuestiones Civiles Los llamados Alcaldes Del Crimen Para los Asuntos Penales Es un tribunal De apelación Y posteriormente Veremos que se van A crear audiencias Regionales Es decir Audiencias Con una Localización Concreta La de Galicia En 1479 Luego en Sevilla Y en Canarias Algunos de los casos De estas audiencias Serán apelables Ante las chancillerías Aquí vemos El edificio Que ocupara La chancillería De Valladolid Llamado Palacio De los Viveros ¿Qué eran las chancillerías? Era el tribunal De la corte El nombre viene De su proximidad A la cancillería Real Por tener que usar El sello real Que estaba Custodiado Para registrar En esta cancillería Con el que se registraba Van las sentencias Por el notario real De que llamara Ese nombre De chancillería De manera que Una misma dependencia Dará lugar A dos funciones Por una parte La chancillería Con esa finalidad Sobre todo Judicial Y por otra La cancillería Que es un órgano De custodia Del sello real Que asesora Es un funcionario Canciller Que dirige La administración Próxima Al rey También reciben Las cancillerías Las chancillerías Perdón El nombre De audiencias Con funciones Meramente Judiciales De manera que Los asuntos De gracia O merced Van a pasar Al consejo Real En el siglo XIV Esta chancillería De Valladolid Que es la única Existente La forman Siete oidores Que juzgan Conjuntamente Al tratarse De un órgano Colegiado Era frecuente Que lo Presidiera Un eclesiástico De alto nivel Un obispo Letrado Y como hemos dicho Siempre actuaba En nombre del rey Por tratarse Del tribunal Del rey Desde 1442 Se fija La sede En Valladolid Que antes había sido Itinerante Siguiendo al rey Pero ante el volumen De Papeleo Era Archivos Era imposible Y se mantiene Ya en Valladolid Donde se mantendrá Pues hasta Su desaparición Donde será Submetida Una ordenanza En 1482 Pero ante la extensión Del reino Los reyes católicos Ya en 1494 Crean otra En la entonces Denominada Villarreal Es decir Hoy Ciudad real La cual Trasladarán A Granada En 1505 Tomando Coltajo Como frontera Entre las dos Chancillerías Se van a crear Alcaldes Del crimen Para los casos Penales Y los oidores Se centran Lógicamente En lo civil Habiendo además Pues alcaldes De corte Para Los asuntos De referencia De la corte real Y alcaldes De hidalgos Para juzgar Los asuntos De los nobles Recordemos Que decíamos Que entre los Privilegios De los nobles Estaba El de ser Juzgados Únicamente Por nobles De la manera Que en cada Una de las Chancillerías Habrá un Alcalde De hidalgos También Hay procuradores Fiscales Funciones Equivalentes A fiscal Actual Abogados De pobres Y una serie De funcionarios Como relatores Y escribanos Que contribuyen Y colaboran Con los Oidores En Valladolid Inicialmente Habían tres Salas Mientras que En Granada Había dos Por ejemplo En el siglo XVII Conocemos La ordenanza De Granada Y vemos Que hay Dieciséis Oidores Además Del presidente Cuatro Alcaldes De corte Tres Alcaldes De hidalgo Dos Fiscales Y un Numeroso Grupo De oficiales Que atendían A estas Seis Salas De justicia Cuatro De ellas De lo civil Una De lo criminal Y una De hidalgos Solo Los pleitos Civiles De más De 1500 Doblas Eran Recurribles Ante el Consejo De Castilla Los Oidores Durante Tres Horas Al día Y seis Días A la semana Escuchaban Los pleitos Y dictaban Sentencias Dos tardes A la semana Este es el palacio Actual sede Del Tribunal Superior De Justicia De Andalucía Donde Siempre En la carrera Del Darro Donde siempre Ha estado La Real Chancillería De Granada Estos oidores Y por supuesto Al presidente Los nombra El rey A propuesta Del Consejo De Cámara Primero Del Consejo De Castilla Cuando se crea El Consejo De Cámara Del Consejo De Cámara Y era frecuente Que los Oidores Más Mejor Valorados Pasaran luego A consejeros En alguno De los Consejos Reales Sobre los mismos Se pedían Informes Reservados Sobre su Capacidad E idoneidad Sobre sus Vicios Su nivel Económico Salud Afiliación Incluso sobre su Religiosidad O su esposa Y se habían Recrutarse Entre catedráticos De universidad O incluso Abogados Ya en el siglo XVIII Habían Los autores Han distinguido Dos grupos Según su Origen Por una parte Los colegiales Que se verán Formados En los afamados Colegios mayores Universitarios Originarios De familias De alto Poder Adquisitivo Generalmente De la nobleza Titulada Incluso Y enfrente Estaban Los manteístas De un origen Social Más bajo Que residían En la universidad En los colegios Menores Y en albergues En Salamanca Por ejemplo Durante 27 años No hubo ninguna Cátedra Ocupada Por un manteísta Es lo que nos habla De una fuerte Endogamia Y un espíritu De grupo Y de segregación Social Bastante Arraigado Como hemos dicho Las competencias De las Tancillerías En primera instancia También veían Casos de cortes Civiles Y causas Contra jueces Y oficiales De sus sedes Y en apelación Resolvían Las sentencias Civiles De los alcaldes De casa Y corte También apelaciones Contra las sentencias Civiles Y penales De los corregidores Mandamiento De corregidores Y justicias De los consejos En materia De gobierno local Y apelación A jueces Especiales Como de hidalguía De las rentas De la corona Y en el caso Concreto De Valladolid Se resolvían Las apelaciones A las sentencias Del juez mayor De Vizcaya De manera que Tenía que haber En Valladolid Siempre Un oidor Avezado En el derecho De esta Región Vascongala En la edad Moderna Ante Los numerosos Asuntos Y la gran extensión Del reino Se van a crear Audiencias Así llamadas Que no van a Recibir la denominación De chancillería Y se van a localizar En ciudades Importantes Y lejanas A las audiencias La primera De ellas Será la Audiencia Perdón Y lejanas A la chancillería La primera De ellas Será La audiencia De Galicia Que en 1479 Los reyes católicos Crearon en Santiago Y que posteriormente Felipe II Trasladará A la Coruña En principio Algunos de sus pleitos Eran apelables A la chancillería De Valladolid Que se consideraba De mayor nivel También tenía Funciones Ex-gubernativas Y fue presidida Y fue presidida Frecuentemente Casi siempre Por el capitán general Que desde la Coruña Gobernará por delegación real Toda Galicia También También en 1525 Se creará Otra audiencia En Sevilla Pero sin funciones Gubernamentales También habrá otra En las palmas De Gran Canaria Inicialmente Con apelación Ante la chancillería De Granada Pero que luego Por la lejanía De Granada Pues será sustituida Por la audiencia De Sevilla Mucho mejor Conectada Con Canaria Lógicamente Y también en América Se crearon Audiencias A veces llamadas Chancillerías Cuya función Era judicial Pero también Gubernativa Es el caso De la española En 1511 Y México En 1520 Fueron instituciones Muy semejantes A las españolas Resolviendo Los causos Civiles Y criminales En apelación De la administración Local Y los de su sede En los casos De su ciudad De residencia Pero asumieron Funciones De gobierno Y control De los gobernadores E incluso Hasta de los virreyes Una de sus funciones Principales Era la supervisión De los gobiernos De los corregidores Habiendo en América Más de 200 De ellos Estaban ocupadas Estas audiencias Por letrados Procedentes De la baja nobleza Al principio Con un régimen Muy severo Para evitar El arraigo Con cambios Frecuentes Con prohibición De matrimonio O incluso De adquisición De casas O tierras Prohibición expresa De aceptar regalos Inicialmente Eran todos Peninsulares Pero la creación De las universidades De México Y Lima Fue haciendo Que los propios Indianos Fueran ocupando Estos Cargos De oidores De las audiencias Desapareciendo Con el tiempo Las limitaciones O algunas De las limitaciones Ante referidas Fueron audiencias Hubo audiencias En Santo Domingo México Panamá Guatemala Y en el llamado Nuevo Reino De Granada Y más tarde También en Lima La Plata Quito Chile Buenos Aires Charcas Está en Bolivia Guadalajara Santa Fe Y Cuzco También en Bolivia Actual Y la composición Habitual Era de cuatro Auditores Y un solo Fiscal Son unas audiencias De menor tamaño Que las castellanas El Experimento De audiencias Gubernativas Tuvo poco éxito Los letrados No entendían De gobernar Y si de pleitear Y La función Gubernativa Se concentró En manos Del presidente De la audiencia Como gobernador Del territorio De Su demarcación Devolviendo A los oidores A su función De justicia Ya en el siglo XVII Vemos que Por esto mismo Se nombran Presidentes No letrados Sino los llamados De capa Y espada Que reunieron En sus manos Todas las Divulciones Militares Y gubernamentales E incluso Jurídicas De manera que En su Territorio En su circunscripción Actuaban casi Como virreyes Aunque En teoría Estaban Por debajo Lógicamente De los virreyes Las audiencias Virreinales En las ciudades Donde había virrey Pues eran presididas Por el virrey Que era el caso De México Y Lima Las demás Eran Presididas Por un presidente Gobernador Que eran las llamadas Menores O pretoriales Y había Deudas De menor Categoría Llamadas Subordinadas Presididas Por un letrado Pero sin La potestad De gobierno Que había asumido El virrey Los virreyes Supervisaban Por lo tanto Las audiencias Y los oidores Aunque fueron Excluidos De gobernar Siempre mantuvieron Algunas funciones Por ejemplo Hacerse cargo Del gobierno El idólico Más antiguo A falta Por fallecimiento O ausencia Del presidente Las audiencias Su supervisión Y su control Su nombramiento Dependían Del Consejo De Indias Y del Consejo De Cámara De Indias En realidad Sostenían Una función A su vez De vigilancia De los virreyes Que de alguna manera Estaban controlados Directamente Por las propias Audiencias En este mapa De la América Española Vemos Las referidas Audiencias Y las separaciones De los dos virreinatos Con Panamá Como frontera Entre El virreinato De México Y el de Lima En la corona De Aragón Como hemos dicho Tenemos audiencias Por ejemplo En Cataluña La preside El virrey Está compuesta De ocho juristas Solemnes Para los asuntos Civiles Y dos jueces De corte Para los casos Criminales Estos Se agruparán En dos salas De lo civil Y penal Las dos Cada una de ellas Con un juez de corte Por lo tanto Y cuatro juristas Solemnes Con un sistema Un tanto extraño De que podía Apelarse De una a otra Y resolviendo El pleno En caso De discrepancia En 1564 Se va a crear Petición de las cortes El consello real De causes criminal Como un tribunal Especializado En materia penal Que luego será Integrado Como tercera sala De lo penal De la audiencia En el caso De Mallorca Habrá audiencia Solo desde 1571 Y en el caso De Aragón También preside El virrey Una audiencia En Zaragoza Con cuatro consejeros Aunque hay que decir Que por encima De la audiencia En el organigrama Jurídico Aragonés Está la figura De justicia Mayor Que juzga Acompañado De un consejo Asesor De letrados Aunque desde 1592 Pierde la total Autonomía Que tenía Anteriormente Quedando sometido Al monarca En Valencia Fernando el Cantólico Creará El consejo Y audiencia real Presidido Primero Por un portabeus Y posteriormente Por el virrey Eso será En 1507 Cuando se crea Ese consejo Y audiencia real De Valencia Con los borbones Se va a producir Un cambio Importante En Madrid La sala de alcaldes De casa Y corte El organismo Judicial De la corte Pasa a convertirse En una audiencia Y van a aparecer Audiencias En Asturias Y Extremadura Pero lo más importante Pero lo más importante Es que Aragón Cataluña Y Valencia Con la nueva planta Pierden su derecho Tradicional Las audiencias Pasan a llamarse Chancillerías Pero luego Se anulará Volverán a ser audiencias Quedando sometidas Al capitán General Que acapara Todos los poderes Y entre ellos También el de presidir A la audiencia Aparecerá también La figura Del regente Que sustituye Al capitán General Uno o dos Fiscales Y para los casos Civiles Los llamados Oidores Y para los casos Criminales Los llamados Alcalde Del crimen Quiere decir Que Aunque el presidente Nato Era el capitán General En el segundo Lugar Era Asignado Al regente Que sí que era Jurista Y se consideraba La cabeza Judicial Del organismo Aunque la formal La seguía ostentando El capitán General Una cuestión Llamativa Era el régimen De carcelario Del antiguo régimen Los presos Llevaban grilletes Estaban prohibidas Las visitas De mujeres Salvo Madres Esposas Y hermanas Y el penado Debía pagar Hasta el alquiler De la cama Como curiosidad El verdugo Tenía una casa Y Una buena retribución Dos reales diario Ya está Ocho educados Por ejecución Seis Por los tormentos Y cuatro Por azotado El verdugo Tenía derecho A la ropa Del ajusticiado Y a la madera Del caldazo Y como medida Preventiva Sanitaria Los cerdos Sueltos En la calle Podían ser Requisados Por el verdugo Una de las Jurisdicciones especiales Más interesante Es la jurisdicción Mercantil Recordemos que Desde la edad media Funcionan En los reinos Peninsulares Los llamados Consulados Consulados Cada una Por ejemplo En Valencia En Barcelona En Mallorca En este caso Consulados Del mar Que tenían Una legislación Muy específica El libre Del consulat Del mar Y en el caso De Castilla Los consulados Primero Eran El de Burgos Y el de Bilbao Por donde se Vendía La lana De la mesta Y se exportaba A Flandes Fundamentalmente Y estos consulados Que también Los habrá En Indias Tienen una Jurisdicción Propia Autónoma Con un prior Y dos o tres Cónsules Aunque sus sentencias Van a ser Apelables Primero Al corregidor Y desde el siglo XVIII Al intendente En Cataluña También hay El juicio Por consules Exactamente También en Valencia Con apelación Ante un juez De apelaciones Específico Creado Al efecto Entre las Jurisdicciones Especiales Ya hemos nombrado Antes La jurisdicción Señorial Que consistía En la posición Por el señor Del mero Y misto Imperio Este privilegio Lo concedía Al rey Era su titular Al señor Feudal El mero Imperio Se considera La capacidad De castigar Los delitos Incluso Con la muerte Y el Y el Mixto Imperio Era de resolver Litigios Civiles Hay que decir Que en algunos casos Las penas Más graves Eran recurribles Ante El merino Real Luego Otra jurisdicción Importante Sobre todo En la edad media Es la gremial Cada gremio Tenía autogestión De sus competencias Con un ámbito local O comarcal Salvo el llamado Honrado Consejo De la Mesta Era una comunidad De ganaderos Con un poderío Inmenso Y que Movían Ingentes Antidades De dinero En última instancia Que se exportaba Exportaba la lana A través de Burgos Y de los consulados De Burgos Y de Bilbao Y eso hizo Que fuera acumulando Privilegios Con una capacidad De autogestión Una pirámide De alcaldes De cuadrilla Alcaldes De alzada Pero también Con una supervisión Real Mediante Oficiales Reales Cuyas resoluciones Se podían apelar Tanto al propio Honrado Consejo Como a la Chancillería E incluso Al Consejo De Castilla También destaca La jurisdicción Eclesiástica En la que cabe Distinguir dos facetas Una parte Los obispos O Como Los abades Como señores De sus señoríos Podían ejercer O Más bien Frecuentemente Delegar Al poder Judicial En Lugartenientes Y corregidores Señoriales Y luego estaba La jurisdicción Eclesiástica Común De los obispos Metropolitanos Y de la propia Roma Para los casos Como matrimonios Y todo el tema Canónico Reservado A esta jurisdicción Que llevaría luego A la creación Del tribunal De la Rota En la península También También es Eclesiástica La inquisición Pero ya Hemos dicho Que tiene un capítulo Aparte Y una grabación Dedicada por entero A esta Conocida Importante Institución En cuanto a la jurisdicción Militar La suprema Jurisdicción Militar Estaba en los consejos De guerra Para los casos De la península Y las islas Y el consejo De estado Para los asuntos Del ejército En Flandes Italia E indias Y con la creación De las capitanías Generales Estas van a asumir Esa jurisdicción Suprema Militar Que convive Con una jurisdicción Militar Digamos De bajo nivel Que recaía En todo General Con mando En tropa De manera que Cada unidad Militar Se entendía Que su jefe Era el inmediato Juez Pero en algunos casos Oficiales Pues podían Apelarse Ante los referidos Consejos Y una jurisdicción Especial Muy particular Era la de la universidad Las universidades De todos los reinos Donde los rectores Eran jueces Y había un privilegio Personal De profesores Y estudiantes Que les protegía De la jurisdicción Ordinaria Que con el Devenir Se convirtió En un aforamiento Del recinto Aunque hubo Muy frecuentes Conflictos De competencia Con ese privilegio Personal Inicial Más o menos Generalizado Gracias por ver el video